En el día de Merinaceli, Jesús sufría a Morgaz nació en Sigüenza. Las circunstancias así lo exigieron, pues el parto de su madre se complicó y hubo de venir a dar a luz en el hospital de San Mateo de nuestra ciudad. Si les digo la fecha, parece elegida a propósito, el 22 de enero, día de San Vicente, una de nuestras fiestas más tradicionales. En el año 70, con 17 años, comenzó a trabajar como botones en el albergue de carretera de Merinaceli. Recordemos que esos albergues fueron los precursores de los futuros paradores de turismo, por lo que podemos afirmar que Jesús empezó su carrera profesional desde el escalón más bajo en los que serían su casa durante toda su vida los paradores. Después de cerrarse el albergue en el año 80, se fue como contable al parador de Benadente en Zamora. Fue ese mismo año cuando se casó con Monse García de Ligias. Con ella se trasladaría al parador de Vic en Barcelona, donde estuvieron trabajando hasta el 93. Él como jefe de sala y ella como camarera. Fue en el año 1993 cuando se trasladaron al parador de Sigüenza, donde Jesús continuó ejerciendo su actividad profesional hasta el 1 de octubre del 2018. Se dice pronto, 26 años de jefe de Benadente en Sala. Él mismo recuerda que todos estos años no ha dejado de formarse en su profesión con cursos de restauración en Granada y cursos de jefes de sala en Santiago de Compostela, en San Marcos de León o en Pombados, en Ponte del Carmen. También recuerda que durante cuatro años asistió como jefe de comedor en CITUR, la serie internacional de turismo, que se celebra en Madrid todos los meses de enero para atender a los clientes. Y durante cuatro años asiste también como jefe de sala en la hostelería de Alcala de Henares durante los premios Cervantes. Tal vez sería bueno recordar ahora que es un jefe de sala, ya que lo he citado tantas veces. Es la persona que se encarga de recibir a los comensales, atendiendo sus necesidades mientras revisa que todo el equipo de camareros esté cumpliendo eficazmente con sus labores, en perfecta armonía con el chef y ayudantes de cocina. Es quien da el toque de calidad a un restaurante, a un parador en este caso, quien se encarga de que todo esté en perfectas condiciones, atendiendo las peticiones. De los clientes, después de que se bañan las hojas, para ofrecerles un servicio impecable. Y es lo que ha hecho desde que empezó en la profesión Jesús y Trillac, como todos hemos podido comprobar en alguna ocasión. A la pregunta de cuántas veces ha servido un finoseguntino, su contestación es muy clara. A raíz de las primeras jornadas del finoseguntino en el 2017, que fue cuando se comenzó a servir este cóctel de emparador de turismo. Como vemos, nuestras jornadas han tenido un eco de excepción en nuestra propia ciudad. Recuerda Jesús finalmente a muchas de las caras conocidas durante su vida profesional del mundo de la farándula o del entretenimiento. A Víctor Manuel, a Ana Belén, a Sabina, al fútbolista Raúl, o a muchos políticos, o al rey de mérito y al actual rey. Nuestra más sincera enhorabuena a quien ha sabido ejercer su profesión con el buen hacer que exige un perfecto jefe de sala. Y nuestra felicitación entrañable a su familia. Le va a entregar el premio Borja, la distinción Borja Pérez Romero, del Badania, y le acompañará a su mujer, Mucha García de la URSS. Bueno, muchas gracias a todos por acordarse de este evento tan bonito y este homenaje que nos han hecho. Y sobre todo también por recordar este trabajo, esta profesión, que es la hostelería, que aunque es un poco sacrificada, pero es bastante bonita. Muchas gracias a todos. Bueno, para mí es un honor de estar disfrutando de la gente que es tuya. Yo pasé los años con ellos trabajando en El Parador y aprendí buenas cosas. Muchas gracias.